Hola Virgo, que tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Virgo claro que si a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana Virgo mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante comienzo como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café esta es la simbología de vuestra taza previamente rezada y ritualizada como debe de ser Virgo, muchísimas gracias por ese vuestro cariño por los likes, por las visualizaciones, un momentito que se me bajó la cámara las visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos gracias a mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos y bueno a quienes no lo estéis Virgo, yo os invito a vosotros y a todos los signos claro que si, a que os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es muy importante, como también el hecho de que actives la campanita en cada vídeo que veas para que así recibas todos y como voy a recibir todos Maribel, muy sencillo si tu activas campanita en cada vídeo que veas Youtube se encargará de enviarte un mensajito cada vez que yo suba vídeo a este tu canal y estando suscrito y activando la campanita vuelvo y me repito, te llegarán todos mis vídeos te mantendrás súper bien informado, informada los 365 días del año con horóscopo semanal, mensual, con interactivos especiales para el amor, interactivos especiales para ver si te han hecho brujería quién y para muchísimas cosas más, muchas situaciones y esos estupendos y maravillosos baños, rituales para todo tipo de situaciones entonces mis amores, os recuerdo Virgo vamos a comenzar, no sin antes recordarte que son lecturas muy generales por ello debes de ir tomando solamente todo aquello que te resuene y tenga que ver contigo, con tu situación y lo vas adaptando a tu situación, a tu historia son lecturas atemporales, a tiempo divino no tienen fecha de caducidad por ello puede darse que tú veas hoy el vídeo no te resuene nada y tal vez lo estés viendo pasados unos días, unas semanas y sí que te esté resonando todo o casi todo porque eso pasa, eso sucede es tan real como yo digo, como la vida misma perdonadme que llevo ya varias grabaciones y la garganta recargada comenzamos por lo que tiene que ver Virgo con tu salud siempre es una orientación preventiva jamás y nunca diagnóstico puesto que yo no soy facultativo pero es solamente para que con esa simbología de tu café lo que te indiquen los símbolos de tu café Virgo y mis guías para saber, bueno, a qué punto de tu organismo le tendrás que prestar un poquito más de atención semana entrante aquí me están hablando, dicen los guías migrañas yo también tengo aquí en la simbología de vuestro café para un grupo determinado solamente y concreto de mis Virgo como que estáis padeciendo por algún tipo de migrañas de jaquecas en definitiva de ciertos dolores de cabeza os tenéis que cuidar también tanto chicos como chicas hay una situación, dicen aquí en tu café y mis guías que tiene que ver con la tiroides Virgo donde aquí indican que, bueno quienes estéis teniendo algún problemilla o alguna cierta irregularidad que entendáis que puede tener que ver con el sistema tiroideo que vayáis a vuestro especialista en endocrinología para que así pueda haceros esa analítica y trataros como corresponde donde a lo mejor dicen aquí que pudiera haber una cierta descompensación a nivel hormonal debido a la glándula tiroidea que no te esté funcionando de manera correcta así que ir a vuestro especialista quienes sintáis esta situación por lo demás para gran parte de mis Virgo yo veo una semana con bastante buena salud bastante buena estabilidad en vuestra salud mejor dicho así que tenéis que cuidaros algunos de vosotros algunas lo que se refiere a piernas, pies y rodillas también me están indicando pero es como algo que ya lo habéis podido que lo podéis tener a nivel genético heredado de vuestros antepasados tanto quienes sea situación de circulación como quienes pueda ser situación de tema de articulaciones como digo, eso es tu médico quien te tiene que dar un diagnóstico y quien te tiene que poner ese tratamiento Virgo, disculparme o tratamientos idóneos lo que se refiere a situación laboral hay algunos de mis Virgo que lleváis aquí bastante tiempo ya entregando currículum acudiendo a empresas en búsqueda de ese puesto de trabajo y donde o si te ha ido saliendo algo pero no te ha cuajado no te ha cuajado porque a lo mejor has estado tres semanas o un mes y de ahí ya te han dicho mire no le necesitamos o no la necesitamos más ¿vale? entonces esto os tiene altamente preocupados preocupadas muchos de vosotros incluso durmiendo fatal os sentéis con una situación de bastante impotencia dicen aquí Virgo porque pues os falta dinero para cubrir vuestros pagos para comprar a lo mejor todos esos alimentos que necesitáis etcétera aquí dicen no para todos y para algunos que aquí una mujer aquí hay una mujer que os ha maldecido algunos de mis Virgo en otros de los casos es una mujer que te ha hecho porquerías te ha hecho brujería es una mujer que ha frecuentado mucho tu hogar Virgo y que piensa otra vez volver a tu casa entonces yo os digo una cosa y os dicen mis guías el café y los vuestros quienes sepáis quien es esta mujer incluso ya la hayáis sacado de vuestra casa no la volváis a admitir no le volváis a dar cabida a esta persona porque corres el riesgo Virgo de que o te tire polvos de brujería en la puerta de tu casa o dentro de tu casa incluso de que pues esas malas energías que ella lleva te las deje ahí deje tu casa impregnada no le deis cabida a quienes sepáis quien es esta mujer ¿vale? visualizo una mujer con energías muchas energías de aire pero también de fuego es decir puede ser de cualquier signo Virgo y que tenga en su carta astral en su carta natral muchas energías en aire o en fuego independientemente que sea de otro signo o ser signo de fuego con ascendente en aire o al revés o aire con ascendente en fuego y si os dais cuenta desde que estoy hablando de estas situaciones mi garganta se pone peor como que no quieren que yo diga esto pero lo voy a decir y lo sigo diciendo porque de verdad creerme que no tengo ningún problema en la garganta ni tan siquiera estoy acatarrada pero hay veces que cuando las personas sobre todo que somos medium de nacimiento que cuando nos ponemos a hablar de situaciones que es así nos estamos impregnando de alguna manera nos tocan esas energías nos tocan y entonces a la garganta ¿no? donde sentimos dificultad para deciros lo que hay que decir en definitiva aquí me están diciendo Virgo tanto mis guías como los vuestros como la simbología del café yo tengo aquí un símbolo de muchísimo triunfo limpiaros eso sí entrar en listas de reproducción en este vuestro canal y limpiaros dicen aquí en cuanto ellos se limpien dicen mis guías rápidamente les va a aparecer un movimiento muy positivo con un puesto de trabajo otro grupo de mis Virgo vais a estar cambiando o dentro de la misma empresa ese cambio que tú quieres que tú has pedido o tal vez a otra empresa diferente pero tenéis podéis tener este cambio semana entrante y firmando contrato en otro lugar vale y para otros de mis Virgo ese puesto de trabajo donde te van a estar seleccionando te lo van a estar ofreciendo en un par de semanas dos semanas y pico tres semanas que tú veas este vídeo autónomos y autónomas yo os veo aquí brillando muchísimo semana entrante vale a pesar de que algunos de vosotros habéis pasado por un periodo de cierta decadencia en esa vuestra empresa vais a estar viajando por algo que va a ser muy favorecedor para tu empresa para tu negocio y que te va a traer bastante dinero en el amor un grupo de Virgo pues habéis sentido sentís tremendamente traicionados si la persona vuelve o tú o tú intentas volver con esta persona te va a volver a traicionar vale te va a volver a traicionar entonces allá eso ya es cosa vuestra Virgo que tenéis pareja que te va a estar pidiendo tú ser amado casamiento vale puede ser vía eclesiástica y con papeles o solamente en algunos de los casos con documentos vale en algunos de los casos ya lo tenéis proyectado en otros de los casos lo vais a estar proyectando y en otros de los casos te va a estar dando tu pareja tu ser amado la sorpresa y te lo va a estar pidiendo llega una persona Virgo de signo de fuego Ariel o Sagitario o ascendente a tu vida para los que estáis solos y solas alguien muy comunicativo comunicativa una persona que además sabe expresar muy bien puede tener carrera o si no tiene carrera pero si tiene ciertos estudios elevados vale es una persona con mucha mucha cultura aquí podéis conocer algunos de vosotros a esta persona en la noche o en la madrugada en un lugar donde tú acudas un evento una fiesta una discoteca un el ir a tomar algo con unos amigos en fin entonces cabe esa posibilidad vosotros vais a estar conociendo a esta persona en alguna gestión que vais a estar haciendo que tiene que ver con economía que tiene que ver con dinero y vosotros Virgo a los que nos estoy diciendo en qué dónde lo vais a conocer o la vais a conocer en el sitio más insólito porque imaginaros esto es general mis amores no se pueden brindar tantos detalles ¿no? como cuando estamos mirando en privado cosa que yo no estoy haciendo ahora porque no tengo tiempo de mirar consultas privadas no me queda tiempo el día tendría que tener 48 horas y tiene solo 24 retorno a una persona del pasado Virgo así sin más alguien que sin más te dejó o sin más tú tuviste que dejarlo o dejarla viene con gran arrepentimiento no se hace a continuar su vida sin ti a su lado no te va a estar metiendo prisas de decirte Virgo quiero desde hoy mismo o desde mañana que retomemos la historia no de manera pausada tranquila y además dicen aquí mis guías y tu café Virgo que te lo va a querer ir demostrando poco a poco y de verdad dicen aquí que te lo va a demostrar con hechos indican aquí vais a tener noticias algunos de mis Virgo de dos cantidades de dinero ¿vale? otros de una son dos cantidades sean dos o una cantidades importantes algo que ya llevabais tiempo esperando aquí también habrá un cambio de casa para un grupo de mis Virgo semana entrante para otros este cambio de casa lo haréis a lo largo del mes de diciembre dicen que si tú has pedido un crédito para una vivienda Virgo te lo van a estar te lo van a estar aprobando sobre toda gran parte de vosotros veo también compra de mobiliario de muebles o bien para la casa donde vives actualmente en algunos de los casos Virgo y para otros para esa casa nueva donde os vais a cambiar estáis mirando muebles si queréis coger muebles nuevos y no os vais a llevar alguno de los muebles que tenéis en la casa donde vivís actualmente vais a estar teniendo noticias de una persona de una persona que vive fuera en otra ciudad o en otro país tal vez venga de sitio de mar o cruzando mar esta persona ha tenido algunas dificultades de salud y por eso hombre ¿vale? puede ser un familiar o un gran amigo que te quiere muchísimo y que tú también quieres muchísimo y va a estar viniendo para donde tú te encuentras a visitarte o a pasar unos días contigo bien mis queridísimos Virgo vamos ahora con ese vuestro Arcángel Virgo ese Arcángel que estará bendiciendo protegiendo fuertemente a mis Virgos semana entrante para Virgo Sol, Luna Venus, Ascendente bueno aquí lo tenéis como se nos volteó nuestro 2 de Rafael nuestro maravilloso Arcángel y Médico Divino San Rafael que te dice Virgo dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa almas gemelas no pierdas la confianza en tus seres queridos o ha llegado ya a tu vida una persona que es tu alma gemela o está a punto de entrar en tu vida para Virgo que estéis solos y solas ¿vale? y te dice Rafael que confíes más en tus seres queridos vosotros sabréis por qué os dice eso a quienes para quienes tenga que ver esta situación este mensajito que te da Rafael velita verde o velita blanca que como bien sabéis sustituye a todos los colores y le hacéis a nuestro maravilloso Arcángel y Médico Divino San Rafael vuestras peticiones se van a entrar antes el que nos va a estar protegiendo fuertemente Virgo vamos ahora con esos mensajes que tienen para Virgo Sol, Luna, Venus o Ascendente los días espirituales de Virgo aquí se nos voltearon ya dos y los ancestros de Virgo que es lo que tienen que comunicarles a Virgo que necesita Virgo a ver para semana entrante aquí se voltean esas dos y pedimos uno más un mensaje más y aquí está oh Virgo que bonito vamos a ver dicen que los extravíos ya lo tomes como algo que ya ha pasado porque además sale aquí o pasado medio pasado reciente veis ahí esas maripositas que tiene ahí la chica te viene la total esa total transformación vienen cambios para mis Virgo así lo siento yo también y lo visualizo Virgo te dicen que pases página de una situación o de una persona o personas tóxicas o de un amor que ha sido tóxico para ti en otros casos pasa página de situaciones pasadas y de situaciones que no te han estado haciendo bien porque aquí te están indicando tus guías y ancestros que te vienen nuevos comienzos vais a estar súper protegidos tanto por el astro de la luna como por el astro del sol ahí los tenéis estar preparados para la siguiente luna menguante ¿vale? luna en fase menguante que es la última semana del mes porque aquí dicen que llega algo nuevo para ti de momento puede ser una situación y luego vienen más cositas vienen nuevos comienzos para ti a partir de esta próxima fase de luna menguante te vienen cosas tan bonitas y te van a estar bendiciendo tanto y dando tantísima fuerza a tus guías y ancestros que te vas a sentir con un gran empoderamiento Virgo y el último que nos cayó fue el mensaje de la justicia tanto la justicia terrenal si tienes si has sido tú el demandante como el demandado Libra van a estar haciendo justicia a tu favor pero también la justicia del cielo la justicia divina va a estar haciendo justicia a tu favor y justicia devolviéndoles ese karma ese karma en señal de castigo kármico a tus enemigos a todas esas personas Virgo que te han hecho tanto mal tanto con brujería como de lengua y como haya sido te han traicionado tú vas a estar viendo muy pronto a partir de semana entrante ese karma que por justicia la justicia divina les va a estar enviando te vas a enterar de muchas situaciones bien vamos ahora con esos signos Virgo del zodíaco con quienes tendrás mayor compatibilidad semana entrante para Virgo con que signos tendrá Virgo nos cayó el primer mensaje con mujer signo de Leo tanto en lo profesional como en lo personal amistades como en el amor con que signos tendrá Virgo mayor compatibilidad semana entrante bueno con los tres signos de aire también Géminis Libra y Acuario con mujer signo de Capricornio con mujer signo de Virgo tu propio signo con mujer en Géminis con mujer signo de Cáncer vamos a ver y con los tres signos signos de fuego aries y Sagitario en las energías del corte tenemos hombre Sagitario también vamos con esos dos numeritos de la suerte queridísimo Virgo para mis chicas y chicos de Virgo esos números de la suerte que comienzo que comienzo por ese número de décimo de lotería Virgo esta se vino para acá para quienes estéis en países que lo podáis obtener ese décimo de lotería o tengáis familia por ejemplo aquí en España que sí que existen los décimos de lotería y a lo mejor tengáis familia aquí en España aunque tú estés en otro país bueno y le puedas encargar a tu familiar este numerito que te está dando Maribel claro que sí el número completo de décimo de lotería es el 62.133 62.133 el 6 y el 66 son dos números que te están dando buenísima suerte también el 15 número llamado la niña bonita en juegos de azar aquí en España porque el 15 ya ha dado muchos premios gordos como así les denominamos aquí en España el número 14 que te va a estar dando buena suerte también también el 5 y el 55 el 8 y el 88 y el 9 y el 99 Virgo estaréis vibrando altísimo con el 333 con el 8 8 8 8 5 5 5 y 9 9 9 esos números tienen mensajes para vosotros aquí en Google o en Youtube es lo mismo podéis mirarlos seguramente que algunos de mis Virgo habéis estado viendo os han estado apareciendo esos números en diferentes lugares vamos con nuestro sacito mágico Virgo para Virgo que quiere saber sobre esas iniciales de nombre o apellidos de su persona o personas de interés en el amor la letra M ya sea que esas personas estén en tu vida Virgo o estén a punto de entrar bueno la V de Virgo y de vida y de vivir disculparme la Z y vamos a sacar una cuarta letrita y la letra G M V de vida Z y G o de alguien que a lo mejor te esté pensando muchísimo en este momento bien mis queridísimos Virgo hemos llegado al final de vuestro vídeo ahora si gracias de nuevo y si os ha gustado yo os invito a que me regaléis esa manita para arriba ese me gusta ese like y a que lo compartáis el vídeo os deseo una semana maravillosa y estupenda llena de bendiciones de abundancia de todo lo mejor y os envío besitos luz y bendiciones chao